¿Cómo sanar el hongo cándida de manera natural? Primero de todo, ¿qué es el hongo cándida? Pues es un tipo de hongo, concretamente un tipo de levadura, que tenemos en ciertos niveles en nuestro cuerpo, en intestino, piel y boca. Segundo punto importante es que necesitas bacterias buenas para controlar ese hongo cándida y que no crezca y te dé problemas. Pero si estás tomando una alimentación con mucho azúcar o tomas antibióticos por medicamentos o porque tomas animales o plantas que tienen antibióticos, pues también va a afectar a tu flora intestinal. Por eso es muy importante también la alimentación orgánica. Tercer punto, síntomas habituales de que ya hay problemas de hongo cándida, pues antojo de carbohidratos, cansancio, picazón, hinchazones, problemas nasales, problemas de piel. El cuarto punto importante es que al hongo cándida le gusta mucho un pH alcalino. Tiene más problemas en un pH ácido. Si te falta la flora intestinal, si tienes problemas de bacterias en el intestino, tu pH va a estar más alcalino y eso favorecerá el hongo cándida. Quinto punto importante, el hongo cándida se alimenta del azúcar. Así que muy importante, una alimentación consciente para que no esté rico el ambiente de azúcar. Y sexto punto importante, el estrés, las emociones negativas, también te llevan a un pH más alcalino que favorece también el hongo cándida. Así que muy importante, mente y cuerpo para sanar. Recuerda el reto 4 días gratuito, reto tu cuerpo soñado, en el que te voy a mostrar la metodología para conseguir tu cuerpo soñado después de los 40 años y para siempre devolviendo la salud, la energía, la confianza y la autoestima. Si quieres participar, comenta reto y te envío la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!